¿Qué es la funeraria Rey San? No eran las más adecuadas para preparar los cadáveres ahí. Estaba operando en la calle de ferrocarril en la colonia Estación y las autoridades municipales y de salud tuvieron que clausurarla porque esto estaba provocando un serio problema para los habitantes de la colonia Estación en Ciudad Ixtepec. Miren nada más las condiciones en las que estaba operando esta funeraria, donde además preparaban los cuerpos. Vaya fotografía que nos envía a nosotros. Seguimos platicando con nuestro invitado Jorge Antonio de la Vega Nicasio, especialista en Derecho Familiar. Licenciado, fíjese que por aquí tengo un comentario de una persona del auditorio que nos dice que hace dos años intentó divorciarse de su esposa, pero en el juzgado le pidieron que comparecieran sus hijos, ya no los quiso llevar porque no quiso exponerlos a una situación dolorosa. ¿Es esto legal? Nos pregunta esta persona del auditorio. ¿Se involucra a los hijos en este trámite de divorcio? En algún momento sí. Bueno, cuando se tiene que ver la guardia y custodia sí se tienen que ver cuándo es necesario. Por ejemplo, para determinar quién es la persona más adecuada para que ejerza la guardia y custodia. Porque tal vez la disolución de ese matrimonio se lleva por violencia familiar. Entonces hay que ver o determinar cuál de, ya sea la madre o el padre, cuál de los dos es el más adecuado. Entonces, en algún momento el juez manda a llamar a los hijos para efectos de que ellos puedan ser escuchados por la juez. Y realmente los niños revelen quién de los padres es el más adecuado. Entonces, el Código Civil establece que sólo los niños podrán ser escuchados después de siete años de edad que tengan ellos. Si tienen menos de siete años, el juez o la jueza señala que es un poco inadecuado señalarlas porque pues aquellas preguntas que se le puedan hacer pueden repercutir de alguna manera en su entorno psicológico o emocional del menor. Entonces, no en todos los casos se ventilan, sólo cuando existen niños y este tipo de asuntos. O también, como en algún momento lo comentamos, la alienación parental también es una figura que realmente destroza lazos familiares. Tal vez algún progenitor está diciéndole al niño cosas falsas e injustificadas para que éste odie o rechace al otro padre y se rompa ese vínculo filial entre ellos. Entonces, si la otra persona quiere convivir con su hijo, pues obviamente que va a solicitar una valoración psicológica para que el juez determine, valora y conozca realmente que el padre o la madre no está ejerciendo esos actos de violencia falsos que le está aseverando la otra parte a su hijo. Entonces, bajo estos supuestos sí podrían darse. Y ya esas son las formas en que se presentan los hijos. Muy bien. A partir del 13 de mayo de este año, entonces ya entra en vigor esta nueva ley en materia civil, la ley del divorcio incausado o divorcio exprés, como lo conocen en la Ciudad de México. Me comentaba, no había una unificación de criterios por parte de los jueces, la falta de capacitación tal vez, no entiendo qué sería, pero las instancias federales se ven obligadas a fijar un solo criterio en ese tema. Sí, así es. En el Distrito Federal, cuando inició en el 2008, no se conocía un criterio uniforme para poder llevar a cabo este procedimiento de divorcio. Entonces, unos jueces lo hacían de una forma y otros otros. Esto generaba alguna repercusión en las resoluciones. Esas resoluciones, pues a los abogados y obviamente a sus clientes, pues no les favorecían. Entonces, lo que hicieron es presentar sus amparos y estos amparos los llegó a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se dio cuenta que esta figura estaba causando, pues, una incertidumbre, porque no había una sola unificación al momento de resolver o de substanciarlo. Entonces, la Suprema Corte, a través de sus ministros que la integran, generó un cuaderno de trabajo para que se desarrollara un solo criterio, que se llama trámite procesal del divorcio sin expresión de causa. Ahí fijó las bases desde la admisión de la demanda, el convenio, la audiencia que debe de existir, la forma en que se debe de resolver o decretar el divorcio, los supuestos que se dan con el convenio y la vía en que se tramita las inconformidades respecto al convenio hasta llegar a dictar una resolución. De esta manera es como se empezó a trabajar ya de manera uniforme. Y este criterio único ya aplica para todo el país, ahora Oaxaca. Sí, aplica para todas las entidades federativas que en su código civil contemplen la figura del divorcio incausado, como en nuestro caso es Oaxaca. Podrían los jueces acercarse a ese trabajo para poder verlo, porque al final de cuentas también hay algunas irregularidades, tal vez, que puedan ellos encontrar acá y de esa manera podrían resolver esas dudas. Entonces, abogado, el Estado debe garantizar precisamente la protección a la familia, por un lado, pero por el otro, la creación de estas nuevas leyes no contradicen precisamente esta protección a la familia. Es decir, no le están abriendo las puertas a las parejas para que se den con mayor intensidad los divorcios. Digo, estamos viviendo una época en donde los matrimonios no tienen la misma duración que tenían hace 30, 40 años. Las circunstancias son totalmente distintas, eso hay que decirlo. ¿Pero no les está abriendo la puerta para que estos vínculos matrimoniales sean más efímeros? Podría decirse o pensarse eso. El Estado tiene la obligación de proteger a cada uno de los integrantes de la familia. Sin embargo, él no tiene la injerencia en las decisiones que tomen cada uno de sus integrantes, salvo cuando sean necesarias, por ejemplo, en el caso de los niños. No se puede dejar al arbitrio de los padres que ellos decidan dar a un hijo, a otra persona, a otra familia, porque sí, ahí es cuando el Estado tiene injerencia. Pero, por ejemplo, en este caso de la disolución del vínculo matrimonial, como yo lo comentaba en un principio, se debe de respetar un derecho humano, que es el libre desarrollo de la personalidad. La Suprema Corte definió a este libre desarrollo de la personalidad como la forma de vida que la persona en sí misma quiera proyectar y quiera vivir. Eso quiere decir que una persona puede casarse o no casarse, puede casarse con una persona distinta a su sexo o con una persona de su mismo sexo. La persona tiene la libertad de decidir qué trabajo le conviene más. Esto es, la persona tiene la autonomía para decidir sobre su vida. Y en este caso, la institución del divorcio es una figura que establece la ley para efectos de dar un remedio, tal vez, a esos problemas que se presentan dentro del núcleo familiar y que en algún momento pueden llegar a agravarse, como es la violencia familiar. En este luego, entonces, se puede decir que el Estado tiene que garantizar el desarrollo de cada uno de sus integrantes para alcanzar una convivencia. Eso quiere decir también que las personas, si ellas se quieren divorciar, el Estado no puede decirles o negarles ese derecho. Simplemente crear la institución más adecuada para que se vulneren o no se vulneren los derechos de las personas. Así es como el divorcio incausado adquiere gran relevancia y eficacia en la actualidad. Porque, pues, como ya lo dije en un momento, desde mi punto de vista, considero yo, se evitan esos problemas de usar a los niños como monedas de cambio, botines de guerra. Y ya las familias se llegan a desintegrar sin tener que llegar a conflictos mayores y que repercutan en el sano desarrollo del menor. Había un autor que me gusta mucho, que es Julián Gutrón Fuente Villa, que él dice que las personas se casan por una vez y para toda su vida. Ese pensamiento, pues, aquel gran jurista, pues, ya tiene una gran edad de 70 años, más o menos. Entonces, esos pensamientos de antes eran los que hacían que los matrimonios, pese a todas las adversidades, subsistieran y hicieran o llevaran todos los problemas de una manera a resolverse. Sin embargo, hoy en día las personas parece ser que cualquier pretexto que surge en el matrimonio, alguna inconformidad o algo así, ya es lo adecuado para solicitar el divorcio. Y sí, el divorcio tal vez, por su eficacia de que es tan rápido para tramitarse y disolver el vínculo matrimonial, llegue a abrir la puerta a que abra un número mayor de divorcios. Sin embargo, este divorcio no debe de abusarse de él, sino debe de utilizarse como una última medida en caso de que ya, de plano, no se haya logrado conciliar nada entre las partes. Hay una institución que se llama el Centro de Justicia Alternativa, que trata a las personas como humanidad. Cuando llegas ahí, te dan un trato sumamente cálido, se preocupan por la persona, los atiende un psicólogo. El psicólogo no va directo a qué es lo que quieres tú si te divorcias, sino te pregunta el origen del problema del divorcio. ¿Por qué te quieres divorciar? ¿Qué es lo que te inconforma? ¿Qué solución no ha llegado a la relación que ha motivado a que la idea del divorcio siga? Entonces, existe el Centro de Justicia Alternativa como una etapa previa a llegar al divorcio, pero debe de quedar. Que usted comenta, no abusar, sino contemplarlo como la última alternativa. Ha sido un gusto platicar con usted, Jorge Antonio de la Vega Nicasio, especialista en Derecho Familiar. Importante toda la información que nos compartió. Un gusto por mí y muchas gracias por la información. Hombre, auditorio, a usted le agradezco el favor de su atención. Y ya sabe, próximo miércoles, 11.30 horas de la mañana, canal 071 de ICI. Nos vemos aquí en Espacio Ciudadano. Hoy nos acompañó Jorge Antonio de la Vega Nicasio, especialista en Derecho Familiar, con quien platicamos del divorcio incausado, el divorcio exprés, como lo conocen, en la capital. No, ya no es la capital del país, es la ciudad de México. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. ¡Gracias!